¡MÚSICA! 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 Abrimos Sacamos primero el fascículo Ahorita vamos por la figura Ahí está, el fascículo Vamos a abrirlo Vaya que Kami es uno de mis personajes favoritos de Street Fighter Desde que la vi en aquella entrega de New Challengers ¡Wow! Me enamoré de ella Creo que muchos también, ¿no? Un póster, vean nada más ¡Qué bonita, qué guapa, qué preciosa! Y fíjense que me gustó Siempre me gustó más que Chun-Li Y eso que no se le quita el mérito a Chun-Li Pero siempre me gustó más Kami Y aparte de su historia Ya ven que se convirtió en una de las muñecas de Shadaloo De Bison Y ahora sí, vamos por la figura Que no se ve tan mal Vamos a ver qué tal Vamos a dejarlo acá Al ratito lo recogemos y lo tiramos Ajá, ajá Bastante espaciosa la figurita Como pueden darse cuenta Ay, buenas tardes Kami Buenas Nachas, digo, buenas noches Ja, 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 ja ¿Qué les parece? Vaya, está bastante bien Fíjense, no, no era yo Sino que si se le marca algo ¿Ya vieron? Ja, ja, ja ¿Qué les parece? El rostro No está tan mal La verdad En el rostro Su gorrita No, su boina más bien Su boina, a ver si le enfoca bien Creo que no le está enfocando bien, ¿verdad? Ah Su cabello Este... Hay que tener cuidado No se vaya a tronar Esta parte de aquí Su pintura de camuflaje ¡Ay! Qué guapa ¿A qué hora sales por el pan? ¡Kami! Pues la verdad Me gustó La verdad Me gustó Está... Está bastante bien Creo que... Quedo bastante conforme Con esta figura Para ya cerrar Mi colección Y ya, este... No estar batallando Con estas figuras Que ya ven que es Todo un... Todo un desmadre Encontrarnos Pero bueno La verdad es que Me gustó mucho Espero que Hayan disfrutado Este pequeño unboxing Que pueden seguirme En mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Ya andamos en Twitch Dando mucha lata También tengo TikTok Donde subo Algunas babosadas También recuerden Que en la descripción Están los links De los canales hermanos De Mascara Koopa Esos canales Que yo se los recomiendo Al 100% Y ya sin nada más que decir Yo soy Mascara Koopa Verisísimo Y el Gato Rubí Que está haciendo sus cosas De Gato Rubí Y nos vemos En la siguiente Ca... Ida Bye bye Vuelta 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 Vuelta